Hola, hola, para vos y para oír, hola, hola, este campo no vienes así. Despacito el caballero, el mundo es sombrero, se me da lo dejo de mí, despacito el caballero canto. Hola, hola, para vos y para oír, hola, hola, este campo no vienes así. ¡Eso! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández y bienvenidos al espacio de Lola. Una manera muy única de comenzar una súper entrevista que les prometo No se van a querer despegar de aquí del video. Tengo conmigo a Sofía Sánchez, mamá de José y de Camila. Y Sofía es profesora de música pedagoga, máster en neuroeducación, máster en gestión educativa y es doctorante en educación y fundadora y asesora de CEDINANE, que es una asociación civil que se encuentra en Paraguay. Sofía, un placer tenerte aquí en este espacio y además haber empezado aquí con tu cantante favorita que no canta, hace todo menos cantar. Hola Lola, ¿qué tal? Gracias, gracias por la invitación y gracias por acompañarme, ¿verdad? Entonces yo también, la voz, ¿verdad? Pero acá lo importante, ¿verdad? Es el lenguaje universal que es la música que nos conecta. Feliz, feliz de estar contigo y de compartir y de poder conversar. Exactamente. Y hoy les queremos dar una probadita de un tema que más adelante Jennifer nos va a dar un webinar en autismo desde casa. Ya se mantendrán al pendiente, no les voy a decir cuándo porque si no, pues no van a estar al pendiente. Simplemente en mis redes sociales lo van monitoreando porque vamos a hablar de los modos aprendidos del lenguaje. Este tema del lenguaje que es una preocupación en muchas familias, que si mi hijo no habla, que si no habla. Y limitamos el lenguaje a esto, al lenguaje hablado, Sofía, ¿no? Una gran preocupación y resulta que tú nos vas a compartir que hay diversos modos aprendidos del lenguaje y quizá nuestra labor como adultos es descubrirlos o darnos cuenta de que existen. Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de los modelos aprendidos del lenguaje? Bueno, fíjate lo que hicimos nosotros para iniciar. Nosotros cantamos. Cantamos y la música es un lenguaje. Y la música es el lenguaje universal. ¿Y por qué comenzamos con la canción? Porque, bueno, yo soy profesora de música o profesora de piano, ¿verdad? Y trabajo mucho en lenguaje musical. Pero es el lenguaje universal por el cual nos une a países, a culturas, a personas, a seres vivos, a todos. Entonces, uno de los modos aprendidos del lenguaje es el lenguaje emocional. Pero el lenguaje emocional, perdón, el lenguaje musical, ¿verdad? Tiene tres elementos. La música tiene tres elementos muy importantes. Que marca nuestra vida, ¿verdad? O que engloba a todos los lenguajes. Por ejemplo, la música, en sus tres elementos, que son la armonía, la melodía y el ritmo. Pero uno dice, sí, yo no nací luego para hacer música. No, no es eso. La música no pasa porque si uno nace, uno tiene la música instalada en el cuerpo. Es como que el ser humano tiene todo dentro de uno mismo y con uno mismo. La música por dentro. Llevamos la música por dentro. Claro. Esa gran frase que existe. Claro. Pero dice, ¿y cómo? Porque la música, como dije bien, es melodía, armonía y ritmo. ¿Qué es la melodía? La melodía no es cantar nomás. Es escuchar. Yo le suelo decir, de repente, a los chicos, vamos a escuchar porque si no escuchamos, no podemos sentir, no podemos hablar, no podemos bailar, no podemos nada. Pero entonces dicen ellos, sí, vamos a escuchar. Cuando nosotros escuchamos al otro, ¿verdad? Nosotros sentimos de manera diferente. Y el escuchar es parte de la melodía. Pero si nosotros nos escuchamos, nosotros, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo tiene un montón de sonidos. Por ejemplo, nuestro corazón. Además de escuchar, nosotros tenemos que sentir. Después, por ejemplo, claro, con todo este lío de este vivir así, todo rápido, todo apresurado, ¿verdad? Nosotros no nos escuchamos. La respiración tiene sonido. La melodía es sonido. Pero es escucha. ¿Verdad? Después, por ejemplo, el cuerpo, el chasquido. Yo le suelo cantar a los chicos. Yo saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Entonces yo le digo, no necesitan instrumentos. ¿Por qué? Hacemos, ¿verdad? Y esos son sonidos. Podemos hacer sonidos con la pierna, con el pie. Al caminar nosotros hacemos sonidos. Entonces, ahí, por ejemplo, una diversidad de sonidos que tenemos a nivel corporal. Y es parte de la melodía. El sonido es parte de la melodía. Es un elemento de la música. Otra cosa. El ritmo. No, 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 pero nos lleva al ritmo. Pero no tiene luego ritmo para bailar. O, por ejemplo, no va a poder tocar porque no tiene ritmo. ¿Cómo no? Nosotros tenemos un ritmo único. Nuestro ritmo sanguíneo, nuestro ritmo cardíaco. Determina. Todos tenemos instalados en nuestro cuerpo. El ser humano es el instrumento más valioso, digo yo. Porque tiene tanto ritmo, tanto sonido, tanto. Todo. Y después trasladamos, ¿verdad? Podemos hacer ritmo. La gente que toca la percusión, por ejemplo, aprende a tocar. Es un modo aprendido. Aprende. Pero nosotros tenemos instalado el ritmo. Después la armonía. ¿Qué es lo que engloba eso? Porque todo es perfecto. El humano es perfecto. En la biología no hay minusvalía. Dice Humberto Maturana, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Porque tenemos todos esos elementos. El ritmo cardíaco es perfecto. El ritmo que tenemos en nuestro cuerpo. Los sonidos es perfecto. Todo. Entonces, tenemos instalada la música en nuestro cuerpo. Por eso es que el modo aprendido del lenguaje musical determina para mí mi vida. Y para mí estos modos aprendidos. Porque engloba todo. Y después está el canto hablado. Después está el lenguaje expresivo, compresivo y alternativo. Y así. Sí, claro. Y además, Jennifer en todo. Jennifer, perdón. Sofía, ¿por qué te dije Jennifer? Sofía, en todo esto que nos estás explicando. Que nos estás describiendo de una manera tan clara. No existen, como tú dices, las minusvalías. No existen la discapacidad. No existe el autismo, que es algo con lo que tú también trabajas cotidianamente. Porque eso está dentro. De cada persona, ¿no? Y muchas veces para nosotros, como personas típicas, neurotípicas, como nos querramos etiquetar. Es muy difícil descubrir ese ritmo. Esa melodía. Es muy difícil. Algo pasa, algo pasa, que no queremos, no podemos encontrar ese ritmo, esa armonía, esa melodía. No podemos, no queremos, no sabemos, no lo sé. Entonces, ¿tú logras que todo eso aflore, que todo eso se descubra? Sí. Pero, ¿cómo? Acá hay un proceso también mío. Bueno, dijiste algo demasiado importante. Bueno, la palabra, a mí de repente la palabra marca y la palabra limita, ¿verdad? ¿Por qué hablar de neurotípico, típico, típico, ¿por qué hablar? ¿Por qué hablar de eso? ¿Por qué hablar, verdad? ¿Por qué simplemente no mirarle al otro como ser humano y dejarlo aparecer, para aparecer uno mismo? Bueno, pasa, yo hago un proceso, hago un proceso porque nuestra educación, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos la educación es así, automatizada, llena de normas. Estas son las normas para la escuela, para el jardín, para la secundaria, inclusive para la universidad, ¿verdad? Es más, nuestra cultura, nuestros países, determinó unas normas muy complejas. ¿Por qué? Por las dictaduras, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Tenía instalado un montón de normas y de rígidas. Para mí, te voy a decir bien, para mí, yo era sumamente rígida, incluida con la preparación de la música, porque yo desde los cinco años practicaba el piano, era rígida en mis prácticas. Por eso, el hecho de que en un momento decidí componer, para mí fue así la luz, porque el componer te abre, te abre así todo, porque tenés que tener un montón de elementos, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas tenés que entender el lenguaje emocional o el lenguaje expresivo. Entonces, que yo hago un salto, en el cual, donde comienzo a, tengo 20, 20 años trabajando, o más, 22 años casi trabajando con niños con trastorno del espectro autista. Entonces, un día, yo decía, está bien, yo me comunico con ellos a partir de la música. Creo ese vínculo, ese espacio relación, creo, me con... Pero ahí, no más. Que yo aprendo de ellos, y ahí cambia la historia. Eso. Y es cuando los dejas aparecer, ¿no, Sofía? Sí. Y comenzás a mirar, con sus ojos, comenzás a mirar, a sentir que ese es un proceso que hasta hoy día lo hago ahora. Sentir como, o tratar, y por lo menos de sentir como ellos sienten. Claro. Porque ellos sienten. Oh, claro. Yo le digo, de repente a mis profes, a las profes con las que me tocaba, nosotros somos muy básicos, le digo. Nosotros, ¿verdad? Yo soy muy básico. Porque estos chicos sienten. Sienten el, por ejemplo, ¿verdad? Sienten todo. Sienten el sonido de los pájaros. Sienten la vivencia de los pájaros. Sienten lo que es ese lenguaje emocional con las mascotas, con los animales. Todo, todo. El mundo de ellos es diferente. Entonces, modos aprendidos del lenguaje es mirar desde los ojos, desde el, y mirar desde ese, desde ese espacio. Ese espacio que nosotros creemos que es, es comunicado. No es complicado. Es puro, pura emoción, ¿verdad? Yo te compartía que antes de esta entrevista tuvimos una reunión con las familias en Paraguay, ¿verdad? Y es tan valioso, es tan gratificante, ¿verdad? Cuando ellos van, ellos cuentan, ¿verdad? Lo que viven. Y es tan gratificante de repente escucharle y decir, en este tiempo de confinamiento, yo, dice, tuve que aprender esto y esto y esto de, con ellos, ¿verdad? Entonces, que gracias al confinamiento. Eso, por ejemplo, para mí fue muy valioso porque nosotros, ¿verdad? Desde, desde el trabajo, ¿verdad? Lo vivíamos con ellos. Pero te da otra mirada. Es como que te cambia el chip, ¿verdad? Y es, es maravilloso. Entonces, por eso yo creo que, que, que cuando uno cambia, cuando uno se transforma, o cuando uno deja la norma, la, eh, todas las ideas. O sea, cuando uno deja eso, podemos llamarle, cuando uno se, como que se desapega, uno, podemos llamarle como quiera. Pero para mí es cuando uno realmente se da la vuelta y se pone del lado de ellos y mira con sus ojos, siente con su historia, con su corazón, ¿verdad? Entonces, ahí cambia. Exactamente. Y además, eh, comienzas a sentir desde su misma, a veces, eh, desesperación por comunicar, por ser comprendidos, ¿no? Entonces, para yo ser comprendida o ser comprendido, tengo que aprender esta manera de, de expresar a través de este lenguaje para que me entiendas. Y si es, y si eso requiere gritar y tirarme al piso, lo voy a hacer. Porque eso es lo que, eso es lo que necesito. Hay una frase en todo esto del cambio que dices, en inglés, la rediré en inglés y después en español, pero que ilustra, creo que esto, este cambiarse de lugar. Y dice, when you change the way you look at things, the things that you look at change. Cuando cambias la manera de ver las cosas, las cosas cambian, ¿no? Entonces, nosotros queremos cambiar eso, esa realidad que tenemos allá afuera. Y la realidad puede cambiar en el momento en el que la nuestra propia cambie. O sea, sin un cambio mío, no puede cambiar esa otra realidad. Entonces, este, hay algo que quiero leer que me mandaste tú, para que abordemos un poquito sobre esto. Sofía me hizo, fue muy, muy, muy gentil y me compartió algunas experiencias que ella ha tenido con algunos de los chicos con los que trabajan en el centro, allá en Paraguay. Y ella cuenta sobre Marcelo. Voy a leer esto de Marcelo. Y dice, a Marcelo, todas las mañanas la maestra lo recibía con música de Vivaldi. Y la reacción era apagando la luz. La maestra volvió a activar la música y él volvía a apagar la luz. Y me lo puedo imaginar a Marcelo, así como apagando la luz. Hasta que un día, Marcelo reaccionó escondiendo la radio, la grabadora, en donde tocaba la música de Vivaldi. O sea, ya me puedo imaginar a Marcelo, la escena. Y luego de un mes, mucho conversar. Descubrimos que él solamente escuchaba reggaetón en su entorno. Y en su comunidad, ese era el estilo musical que todos escuchaban. Es ese estilo el que Marcelo valida, ya que lo realiza en su entorno social y en su comunidad. Es su lenguaje primeramente sensorial relacionado. Entonces, esto me encantó, Sofía. Iba a decir Jennifer otra vez, ¿verdad? Me encantó porque ejemplifica muy claramente lo que constantemente queremos hacer desde aquí afuera. Queremos que te comuniques y que convivas conmigo de esta manera que para mí es la conocida. ¿Por qué yo le voy a tener que poner Vivaldi? Cuando su lenguaje relacional es reggaetón. Exacto. Imagínate, yo no sé, ¿verdad? Es como nosotros cortamos la relación, cortamos esa relación. Pasa lo mismo. Ese es un modo aprendido del lenguaje relacional. Ahora, pasa lo mismo, Lola, cuando vos tenés una conversación con alguien, en algún momento pasó algo que no le gustó al otro, y entonces comienza o a subir la voz o definitivamente alguien de los dos dice, bueno, acá terminó la conversación, chao. Se cortó automáticamente, pero para nosotros, ¿verdad? Decimos solamente que es válido porque la comunicamos con la palabra, con el lenguaje hablado, porque la palabra, no, era un lenguaje demasiado significativo. Marcelo, Marcelo, de todo, ahí te explicó, te explicaba todo. Le decía, no me pongas esta música, no me gusta. No era con la palabra verbal, no era con la palabra verbal, Jennifer. ¿Por qué te estoy diciendo Jennifer, Sofía? Pero no era con, ¿ves? Esta es parte del lenguaje, algo está ahí, algo está interfiriendo. Pero no te lo decía con la palabra hablada, que es lo más interesante, lo más bonito de todo esto. Y por eso, los modos aprendidos del lenguaje con esa historia, ¿verdad? Comienza a aparecer, porque ahí marca un modo aprendido, que tuvo que aprender la maestra, que tuvimos que aprender todos. Pero saca el modo aprendido del lenguaje emocional. Saca el modo aprendido del lenguaje comunicacional. Entonces, saca todo, todo. Pero fíjate, hay otro elemento, ¿verdad? Es el observar, y reflexionar, y revisar. Pero, ¿desde dónde estoy yo? No desde dónde está Marcelo, desde dónde estoy yo. Ahí está la clave, ¿verdad? Entonces, como nosotros tenemos esas necesidades, tenemos que hacer esto, nuestro planamiento, las normas. Nuestro esto, nuestro... Llegar al resultado, ¿verdad? Rápido, rápido, así, esta. Y si yo, Vivaldi, después de Vivaldi, el hola, después del hola. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Con modo aprendido del lenguaje, hay un cambio de era, prácticamente, en la institución. ¿Por qué? Porque era trabajar, no los niños, no los chicos, no los adolescentes, nosotros. Y yo te cuento, yo prefiero hoy día los chicos que nosotros. No, 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 nosotros somos necios, cabezadura, y queremos tener la razón, y si no se comunica con palabras, y además palabras que yo entienda, y con frases, y frases que como yo las construyo, entonces, se invalida la comunicación. Hay otra, hay otra de tus historias que quiero leer para que, para que tomemos un poquito de ahí, es de Rafa. Rafa, un chico con Asperger que va al colegio donde vive y siente mucho rechazo. Siempre manifiesta que todos le dicen que es diferente, y Rafa siempre intenta jugar con sus compañeros del colegio, pero no lo logra. Un día sucedió algo maravilloso, estaba con su abue, bueno, con su abuela, que lo llevaba a la misa del domingo. Fue para Rafa una experiencia que lo cambió, porque ahí se encontraban unos chicos que lo incluyeron en su juego, y Rafa se incorporó al juego. Estos niños le dieron un espacio a Rafa, y para él fue de pura felicidad, ya que desde esa vivencia, Rafa esperaba todos los días domingos a que sea la misa para jugar con los niños. Se sintió querido, se sintió visto, acogido, lenguajear primeramente sensorial, emocional y vivencial, es esta modalidad. ¿Y cuántas veces queremos que juegue con los que queremos que juegue? Con sus primos, con su hermano, con sus compañeros de la escuela. ¿Por qué? Porque sí, porque así lo hacen todos. Punto, punto, ahí. Yo le decía, pero acá hay una historia detrás de eso, que fue una, era, no sé, era un disfrute, ¿verdad? Y hablando un poco, hay veces que nosotros disfrutábamos, ¿verdad? Por el hecho de que las historias eran muy valiosas. O sea, nosotros disfrutamos cuando también nosotros hicimos un cambio de, ¿qué pasó? Esta historia, se iba a la misa, la abuela era católica, apostólica, romana. La mamá y papá eran de otra religión. ¡Oh, imagínate! Y qué pasaba, ¿verdad? Era un secreto a viva voz, ¿verdad? Era un secreto. La abuela le lleva a la misa y se relaciona. Entonces hay un conflicto ahí. Hay un conflicto en todo sentido. Primero, por ese tema, ¿verdad? Segundo, ¿cómo le digo a la mamá, al papá que se fue en la misa que se relacionaba con el otro? ¿Qué es lo valioso acá? Se relacionó. ¡Exacto! La vivencia de la emoción del relacionamiento. La otra historia, la historia. Pero como nosotros, por eso te decía, de repente yo le prefiero a llorar, porque nosotros era articular esa situación. Primero fue articular esa situación, porque la abuela viene y nos cuenta a nosotros, ¿me pueden ayudar con esto? No sabe. Nosotros, por poco, no nos desmayamos todos. Claro, mediadores. Además de todo, tenían que ser mediadores. Es un poco lo que platicábamos antes de comenzar la entrevista, Jennifer, cuando toda esta construcción social, ¿cómo fractura las posibilidades de dejar aparecer al otro? ¿No? Y de dejarnos aparecer, como bien lo dijiste tú y como lo dice Humberto Maturana, ¿no? O sea, todos estos condicionamientos sociales, este tema de el deber ser, ¿cómo fractura todos estos espacios, no? Todas estas oportunidades de que sea diferente y de que nos experimentemos en otros entornos. Claro, porque ahí te da la oportunidad de experimentar otros entornos. Yo te cuento que para mí fue muy, el proceso, el proceso de descubrir un poco los modos aprendidos del lenguaje, fue mucho más valioso de repente para mí como persona, porque a mí me abre unos elementos que yo creía que no era capaz, ¿verdad? Hasta ahora de repente tengo todavía mis cositas, ¿verdad? Pero es de conocerme también, ver también mis dificultades, ¿verdad? Y descubrir en otros modos del lenguaje. Exacto. Y además, qué bonito, son siete los modos del lenguaje. Realmente ahora se fue mejorando. Son diez. Son diez. Son diez. Que de eso les vamos a decir más en el webinar, para que los vayan aprendiendo, los vayan identificando y vayan aprendiendo a observar cada uno de ellos en sus hijas, en sus hijos, en ustedes mismos, sobre todo. Porque como dice Jennifer, esta en realidad es... Yo creo que va. Y lo peor del caso es que no sé quién es Jennifer, pero bueno, ya los que me escuchan saben que de repente tengo mis colapsos nerviosos. Sofía, ¿y esto que dices que te sirvió más a ti? Es que en realidad es así. Porque nuestros chicos y chicas tienen esos modelos de lenguaje. Ahí están. Están así como cruzados de brazos esperando a que los descubras. Sí. Y te digo, ¿por qué a mí me sirvió más? Yo en Paraguay enseñaba en la universidad. Mis primeras alumnas eran... Enseñaba en educación, en la carrera de parvularia, que es la maestra de educación inicial. Entonces hay veces que uno entra a clase, ¿verdad? Y claro, en la universidad, encima en la universidad católica, y uno se va, y las clases magistrales. Vos te vas y parece que le hablas a la pared, a la silla, a la mesa, ¿verdad? Como que acá pasa algo. Y era de repente esa norma de cumplir, el cumplir con el PowerPoint, con el libro, con presentarle esto, explicarle. Entonces he comenzado a usar los modos aprendido del lenguaje y... Por ejemplo, ¿verdad? El lenguaje corporal. Nosotros estamos acostumbrados a decir que el saludo es hola, buenos días, buenas tardes. El lenguaje hablado, ¿verdad? Y así, buenas tardes. Y una vez yo me acuerdo que entré, ¿verdad? Porque decir hola, de repente hay veces que uno te decía hola, uno te decía, entre que se colocaban, entre que llegaban tarde. Toda una historia de la universidad. Entonces, un día yo llego, escribo en el pizarrón, hola. Y me siento. Me siento. Y después, exactamente después de 7 a 10 minutos, ahí comienzan. Se van sentando. Entonces, es como que ahí hay otro tipo de lenguaje que desaparece en la palabra. Llega a hacer manoplas, utilice sombreros. Y después ya dije, no, acá el lenguaje musical y listo, terminó. Exacto. Después ya era, vamos a cantar, vamos. Claro, oye, y te comparto yo también una anécdota. Claro, aquí mis estudiantes eran ya, pues eran de bachillerato, ¿no? Estoy hablando jóvenes de 16, 17 años. Y algunos de ellos eran tremendos. Entonces, de repente en la clase, pues yo tenía a mis alumnos que, pues les gustaba sabotear el momento, ¿no? Y hablando de estos lenguajes, el estar como maestra llamando la atención todo el tiempo, de repente llega a ser aburrido, llega a ser cansón, nos desgasta a todos. Entonces, yo lo único que hacía era caminar hacia donde estaba la persona que estaba haciendo lo que fuera, le ponía la mano en el hombro, o le ponía la mano sobre su escritorio. Tú sabes, muy suave. Seguía yo dando la clase desde donde estaba, pero con la mano en su escritorio, o la mano en su hombro. Yo conocía a mis estudiantes, yo sabía a quién le podía poner la mano en el hombro y a quién no, ¿no? Porque no todos se sienten cómodos. Entonces, pero si no ponía yo la mano en el escritorio, o venía yo, yo tenía unos, siempre guardaba, aún a mis estudiantes les encantaba, ya grandes, tenía unos dulces, que aquí en Estados Unidos tú los conoces, son los jelly beans. Bueno, eran unos dulces ácidos, de colores. Entonces, yo ponía en una, en un vasito como de esos de tomar la medicina, ponía tres o cuatro jelly beans, y iba a donde estaba el que estaba hablando, y se los ponía ahí, y yo lo volteaba a ver, así como diciendo, diciendo, ¿esto es lo que quieres? Y se reían, se ponían los dulces en la mano, se los comían, y se callaban la boca. O sea, era, y mucha gente pensará, bueno, pero van a seguir hablando porque quieren más. No, curiosamente no lo hacían. era, entonces, era un lenguaje entre, entre nosotros, porque yo dije, voy a desgastar la relación con ellos. Y son jóvenes de 16, 17 años, y tenía 35, o sea, no hay tiempo para estarlos regañando a todos, y llamarles la atención, y decirles nombres, y, ¿no? Entonces, tienen otro código, tienen, los adolescentes tienen, totalmente, otro código, que realmente sería bueno, observar los códigos, de los adolescentes, pero lo que vos decías, muy aprendido el lenguaje, porque ahí hay un montón de señales, que le vas dando, y se comunican, interactúan, y responden. Exacto, y que a la larga son como, igualito que los niños, porque si están hablando y demás, es que están buscando tu atención, y la necesitan, por alguna razón la necesitan. Entonces, tratar de darles la atención, de una manera suave, de una manera pacífica, armónica, entonces, creo que esa, esa comunicación, alimenta más, o ese tipo de lenguaje, alimenta más, y les regresa esta tranquilidad, como de, ya me hicieron caso, déjame relajar, ¿no? Claro, y así. Pues aquí hay algo más que escribiste, Sofía, que vamos a ir cerrando este adelanto, de lo que va a ser, de lo que vamos a hablar más adelante, pero, pero, pero quiero, quiero leerlo, porque me gustó mucho, y tú dices, en mi experiencia con las diferentes personas, siempre hay un lenguaje, que uno no puede explicar, terminamos diciendo, hay algo que no puedo explicar, que no me encierra, en relación con tal, o con cual persona, y uno se lo explica como, bueno, quizá, tal vez, hay algo que esa otra persona tiene, que hace que no me conecte, o que yo me conecte, desde un principio, cualquiera de las dos cosas, uno le llama a eso la química, una química diferente, algo especial, o tal vez, en algunos casos, el amor a primera vista, a eso, le denomino el lenguaje, primeramente, relacional, emocional, y ese es un lenguaje, al que no le ponemos atención a veces. Y termina. No sé lo que me pasa, dice, por ejemplo, no sé, pero ¿qué te pasa? a ver a normalmente, a mis hermanos, pero hay algo que no me cierra con esa persona, ¿verdad? Entonces yo le digo, el lenguaje emocional, abrite, abrite, y ella me dice, ¿cómo que abrite? abrite, deja, dejala aparecer, dale un tiempo, hay un tiempo que tenés que dejarla. Exacto. Porque esa persona viene con historias, viene con vivencias, viene con toda una estructura, ¿verdad? Y que está expresando que tal vez, no haya conexión con tu lenguaje, pero dejala aparecer. Porque yo estoy convencida, la que, nosotros tenemos un lenguaje único, que toda la humanidad nos conectamos. hay un lenguaje único, y que está basada en ese lenguaje emocional, y que todo es el lenguaje, el lenguaje puro, el, bueno, yo no creo que las personas, ay sí, pero ella es una mala persona, yo no creo en eso, yo creo que todos somos personas nobles, que todos tenemos aprendizajes diferentes, ahí está nuestra, y todos, nuestra, nuestra diferencia de repente, todos tenemos aprendizajes diferentes, y todos tenemos conductas diferentes, y todos tenemos, y todos tenemos, y todos tenemos historias. Sí, leía yo en algún artículo, en alguna ocasión, que decía, hasta los asesinos seriales, tienen su bondad, porque habrán personas, decía el artículo, que te hablarán, de la humanidad, de esa persona. Totalmente. Y pienso que así es, o sea, no existe el absolutismo en esto, no hay cosas absolutas. Ay Jennifer, qué bonito. Esto es como filosofar sobre el lenguaje, pero es también, hacernos conscientes de todo lo que nos estamos perdiendo, como bien lo dices tú, como bien lo dice el maestro Maturana, el no permitirle al otro aparecer. Nos estamos perdiendo de mucho, y ciertamente con nuestros hijos con autismo, nos estamos perdiendo de muchísimo, si no permitimos que aparezcan, que afloren, y que descubramos el lenguaje a través de ellos. Claro, yo, yo por ejemplo decía, los modos aprendidos de lenguaje, está una parte, está en un libro que yo hice, Sentir la música, se llama, que está una parte, ¿verdad? Ahora estoy queriendo de repente, posteriormente sacar un material sobre los modos aprendidos de lenguaje. Pero mi primera pregunta comienza con, ¿qué forma tiene el lenguaje? No sé si ves, si ves. Ah, sí, claro, claro, sí, ya. Ajá. Dice, ¿qué forma tiene el lenguaje? Esa es la primera pregunta que a mí me nace, porque, y nosotros tenemos eso de darle forma, darle sentido, somos bien concretos, bien concretos. Entonces, yo creo que el, el lenguaje es tan rico, ¿verdad? porque tiene la forma que el ser humano le da. Y nosotros como observador tenemos que descubrir. Exactamente, exactamente. Jennifer, mil gracias por esta conversación tan, tan maravillosa, tan enriquecedora, y además por este, esta manera en la que abrimos, este espacio, y además yo te voy a decir, vamos a cerrar igual, y vamos a cerrar con la canción. Vamos a despedirnos de todos, aquí, las dos tenores, en torno a... Yo te voy a contar algo. Yo creo en el, yo creo en el lenguaje, en los modos aprendidos del lenguaje, por, porque, imagínate que te da, un montón de oportunidades. Claro. Y, la canción, como te decía, es el lenguaje universal, pero, nosotros somos de diferentes culturas, tenemos, Lola tiene, una cultura, ¿verdad? Lola es mexicana, vive en los Estados Unidos, y yo le decía a Lola el otro día, uf, ¿cómo te acostumbraste? ¿verdad? Entonces, bueno. Proceso, otro, otro tema, otro tema. Otro tema, ¿verdad? Y además, bueno, ahorita ya, ya no sé si soy de aquí o de allá. Lo importante es que sos del mundo, para ir para el mundo. Esto es lo que he tenido, que soy del mundo. Entonces, yo le decía, vamos a unir nuestra cultura con el lenguaje cultural. ¿Y cuál es el lenguaje cultural? Y con las dos tenemos una hermosa voz. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ese es un don que tenemos. No, no nos han descubierto todavía. Pero ahora nos van a ir. Ahora nos van a descubrir. Sí. Vamos a unir estas culturas. Yo soy paraguaya, ahora estoy en España. Tengo bastante, de repente ya comencé a internalizar esta cultura maravillosa, en este lugar maravilloso, ¿verdad? Pero vamos a unir con la canción, y este va a ser el lenguaje cultural, pero vamos a hacerle honor a la cultura mexicana, ¿verdad? Con la canción Cielito Lindo. Claro. ¿Acompañar? Una partecita nomás. No, no, no. No, no. Es el lugar que... Cielito Lindo, la bonita, Cielito Lindo, Hasta ahí Hasta ahí porque ya lo demás no sale mejor todavía Claro, claro Vamos a estar para la webina Los que nos están oyendo se van a tapar los oídos Van a decir ¡ay, ay, ay, ay! Sofía, qué placer tenerte aquí Un poco de música, un poco de risa Un poco de locura Un poco de reflexión Un poco de todo Muchísimas, muchísimas gracias Disculpame por llamarte Jennifer tantas veces No sé qué pasó Pero Sofía, muchísimas gracias Gracias a ti, Lola Gracias, realmente un gusto, un placer Me llenaste el alma ¿Por qué? Porque Es un proceso que yo estoy haciendo lejos de mi país Lejos de José y Camila, ¿verdad? Entonces hablarte un poco de ellos Iniciar con eso, contarte ¿Verdad? Lo que es la música de Camila ¿Verdad? Es como que sentirme cerca de ellos Pero compartiendo contigo El hecho que este espacio es valiosísimo para mí Porque es un lenguaje emocional que me llena Así es que gracias Y no sabes, me hiciste la tarde, la semana, el día, el mes Pues tú también a mí Tú también a mí, Sofía Muchísimas gracias Y gracias a todos los que nos escuchan Esta es Lola Hernández En el espacio de Lola Y recuerden que Muy pronto, en el mes de octubre Nos va a dar un webinar Nos va a compartir un webinar A Sofía Precisamente para hablarnos de estos Diez Modos de lenguaje Aprendidos ¿No? Y vamos a poder usar todas esas herramientas Precisamente para explorar la comunicación El lenguaje Con nuestros seres queridos Y con nosotros mismos Así que manténganse al pendiente Sobre todo en mi página de Facebook En Instagram Que tengan una hermosa tarde Y nos escuchamos en la siguiente entrevista Hasta pronto ¡Gracias!